Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh oh, 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 oh 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 de la vida, mira, esta vida está bien dura, tiene espinas, tiene rosas, y para aquel que no lo sabe, la doctrina tiene su reza, y no se puede poder luchar, con lo que dice la ley, por eso a mí me doy lo mismo, cuando a ti te debo cosa, me doy lo mismo, si a ti de la ley, por eso a mí me doy lo mismo, si a ti te debo cosa, me doy lo mismo, si a ti